Güey, tengo que empezar a poner mi vida en orden. Bienvenidos de nuevo a este video de YouTube de María José renovada. Güey, estoy viendo una esponja. Tengo que empezar tendiendo mi cama y les voy a enseñar. Güey, neta lo estoy dando todo para hacerlo ver estétic. Pero está muy difícil. Así quedó. Güey, nunca me queda la cama perfecta como cuando tu mamá te hace la cama. Pero es algo que simplemente creo que se toma años de práctica para poder hacer. Esta es la zona, yo la llamo celestial. Aquí tengo la colección de mis gatos que compré en lugares de antigüedades. Mis cuarzos. No nos podemos olvidar de este maravilloso artefacto de amor. Una velita. Y mis joyas. Aquí está mi ring light. Y déjenme les enseño mi closet. Güey. Milagro que no tengo un... No puedo decir más palabras en YouTube. O sea, este es mi baño. Y aquí se puede apreciar que también tengo bastante ordenado. En vez de bote de basura tengo ese... Esta bolsa de basura, güey. Porque no he podido comprar un bote de basura. Y ahí he hecho mis... Mis papeles con cagada. Vamos a meternos a bañar, pues. Güey, no sé dónde sostener mi teléfono. He vuelto. Siempre que me meto a bañar me pasan dos cosas. Una es que hay ciertos momentos de mi vida que me mantienen humilde. Y siempre, siempre que me meto a bañar recuerdo esos momentos de humildad. Como por ejemplo me estaba acordando de que la otra vez subí unas historias de mis pies. La planta de mis pies. Enseñando que traía como llaguitas. Y yo pensaba que esas llagas las tenía porque había ido a las Europas. Muy guay chica. Por haber caminado tanto. Cuando en realidad tenía pie de atleta. Y subí las plantas de mis pies pensando que eran llagas solo por caminar tanto. Y todas mis seguidoras me empezaron a decir. Güey, oye, es que no soy experta en esto. Pero creo que tienes pie de atleta. Y luego me habló una doctora para confirmármelo. Fue un momento de humildad. Pero está bien. Está bien tener esos momentos de humildad de vez en cuando. Me voy a hacer mis quinquen y vuelvo. Ya estamos bañaditas. Ya terminé de hacer todo eso. Ahora voy a hacer un video de TikTok para hacer un Get Ready With Me en TikTok. Porque tampoco los quiero abandonar allá. Mi vista da oficinas. Entonces no me pueden cuerar aquí. La otra vez me pasó que vi a un vato ahí. Y yo hice esto. ¿Qué? Ah, estaba cambiándome. Literalmente imagínense que estaba en pelotas. Y lo vi y fue de... Vamos a sacar mi ropa de la secadora. Miren, hice frijoles. La próxima Majo que van a ver va a ser Majo Arreglada. Hola, soy Majo Arreglada. No me maquillé porque quiero hacerlo en la cámara con ustedes. Me van a acompañar también a hacer eso, pues. Aquí están todos mis artículos que vamos a necesitar para el look de ojos. Y de todo lo que nos vamos a hacer en el maquillaje de hoy. Literal me voy a hacer lo mismo que me hago todos los días. Y es algo muy fácil, la verdad. Yo no le meto tanto mame. Uy, te intento con taquela. Vamos a empezar con esto que es como una BB Cream. Tengo pelos de mi gata. Güey, extraño mucho a mi gata. Mi gata se quedó en Ciudad Juárez. Yo me vi en Ciudad de México, por cierto. Estoy viviendo ahora en Ciudad de México. Vean cómo instantáneamente te borra los puros. Oye, ni siquiera me lo estoy viendo yo. Segundo paso. Lo segundo que hago es ponerme este corrector de Bisú, que es como un corrector blanco. Porque me compré el corrector equivocado. Y me queda demasiado amarillo, güey. Le pongo este arriba y como que lo mezclo. Con mi cara. Güey, yo soy la morra loca del blush. Hice zoom para que se viera cómo me hago las cejas. Literalmente agarro este de Benefit y me lo pego así. Si no se ve, me voy a aventar de mi edificio en este momento. Y esto lo voy a hacer en cámara rápida. Así quedó mi maquillaje. Maquillaje. Güey, me hice Overnight Oats. Esa madre que son como avena, pero en el refrigerador. Yo era la persona que decía que sabían de la verga. Pero sabe muy bueno, güey. Voy a hacer eso mientras veo un poquito de Bob Esponja y después hacemos las cosas de adultos que dije que iba a hacer en este video. Le puse avena. Ay, qué pedo. ¿Por qué traigo un pelo ahí? Chocolate rallado amargo sin azúcar. Leche de avena. Este, plátano y miel de agave. Amigas, vine con mi roomie a Walmart. Porque no tenía desodorante, güey. Ya ven que les dije que me apestaba la axila. Literal, necesitaba un desodorante. Entonces, primer mandadito de persona adulta. Ahora viene Office Depot porque tengo que imprimir una página que me envió el SAT para pagar impuestos. Ahora ya llegué a mi casa otra vez, chiquitas. Y ahora vamos a... Y yo... Vean mis pelos. Ahora vamos a acostarnos poquito porque voy a agarrar pila para hacerme meal prep. ¿Qué significa eso? Me voy a hacer la comida de la semana. Porque no me gusta estar cocinando todos los días. Me caga. Entonces, me voy a acostar un ratito. Voy a ver la tele un poquito. Y luego ya me voy a poner a hacer mis meal preps. Y ya. Y yo, neta, me agarro un descanso como cada 10 minutos. Pero no importa. Güey, llevo como dos horas cocinando. ¿Quieren ver lo que me estoy haciendo? Ya estoy hasta la... Es una carne molida como con muchas verduritas. Y por mientras me hice esto de comer. Que sabe como muy asiático, ¿sabes? Es arroz de sushi con ejotes y cosas. Igual hice arroz de sushi. Y me quedó muy rico. Pero güey, obvio porque lo hice en la arrocera. Por fin pude enseñarles después de 35 millones de años. ¿Cómo quedaron mis meal preps? O mis preparaciones de comida de la semana. Vamos a ver. En este sector de aquí tenemos un pollito que voy a comerme mañana. Porque hice muy poquito. Aquí tenemos ejotes. En esta sección de aquí tenemos una carne molida. Muy buena, por cierto. Y aquí tenemos arrocito blanco. Y por este otro lado estamos haciendo como un caldito de pollo. No puedo creer que por fin terminé. Güey, la neta creo que me voy a echar un sueñito. Porque ahorita voy a ir al gimnasio. Y me van a acompañar también. Güey, ya me desperté bien. Minchis perros tarde. Güey, ya desperté. Pero no sé si ir al gimnasio. O ponerme a desmenuzar el pollo que puse a hervir. Y luego ya desmaquillarme y dormir. Voy a desmenuzar el pollo. Y luego a ver si voy al gimnasio. M aquí desmenuzando el pollo. Ya desmenuzé el pollo. Y acabé más rápido de lo pensado. Así que sí voy a ir al gimnasio. Hola, soy Majo del Futuro. Y estoy... Se escuchó un pedito, ¿verdad mío? ¿Qué importa? Estoy... Soy Majo del Futuro. Ayer después de desmenuzar el pollo. Solo quise dormir. Y hoy tengo que ir a la escuela. Pero eso es para otro vlog de otro día. Gracias por quedarse hasta el final. Las amo, chiquitas. Vayan a seguirme en mis otras redes sociales. Como Instagram, TikTok y ya. Eso es todo. Twitter no. Porque Twitter es un lugar muy oscuro. Bye, las amo. Bye.